Bien, ya regresamos de la pausa comercial y tal como lo habíamos adelantado, nos acompañan al estudio de las noticias el concejal de la comuna de San Antonio, don Jorge Jorquera, con quien vamos a hablar de diversos temas, por supuesto, respecto de este año 2014 y lo que se viene para el año 2015. ¿Qué tal? Bienvenido y buenas tardes, el concejal. Bueno, en cuanto al balance, me imagino que es positivo respecto a lo que ha pasado en la comuna de San Antonio, con muchos anuncios que se pretenden concretar ya en el año 2015, hospital, estadio, el CFT también para la comuna de San Antonio. Sí, mira, yo creo que agradecer a todo lo que son las autoridades también políticas, que nos han ayudado mucho con recursos. Yo siempre he dicho, en todas las conversaciones que digo, Chile es un país que tiene mucho dinero. Y, por supuesto, los gobiernos regionales manejan muchos recursos, que nos ha permitido a nosotros tener los proyectos, trabajar los proyectos, tenerlos y presentarlos al gobierno regional para que nos financie. Cosa que muchos años atrás, cuando yo era de ECO, no sucedía. Era muy difícil conseguir recursos para hacer jardines infantiles, para pavimentos participativos, era tremendamente complejo. Para hacer la sede de los clubes deportivos, tú sabes, en San Antonio se han hecho muchos. Y es por eso, porque los recursos están en el gobierno regional, hay que ir a buscarlos y actualmente hay mucho dinero que uno presentando los proyectos ya, a corto plazo, se los financia. Así que, muy contento con eso, sobre todo con lo que dice relación a nosotros como municipio. Haber aprobado el plano regulador que dice relación con el tema portuario, que era una gran tarea que teníamos adelante como consejo. Lo aprobamos y ahora esperamos que hicimos nosotros la tarea. Ahora falta el gobierno que haga su tarea, el gobierno que dé el ímpetu y el impulso que necesita para San Antonio, que tenga un megapuerto. Y eso a nosotros nos interesa mucho. Parece ser complicada esta situación, una competencia con Valparaíso, pero también con otros países que ya están en esto de los megapuertos. Ojalá que se pudiese concretar en San Antonio. Sí, nosotros estamos conscientes. Yo, fundamentalmente, cada vez que vengo acá, relaciono nuestro trabajo con este proyecto que hicimos, de aprobar el proyecto del plano regulador, aprobar la expansión portuaria. Y nosotros hicimos nuestra tarea y creo que la hicimos bien. Por lo tanto, insistimos y insisto en que las autoridades gubernamentales realmente tienen el paso que necesitamos para que San Antonio tenga este megapuerto. Si bien es cierto, tenemos esta competencia con otros puertos de la región, los vecinos, pero yo creo que San Antonio tiene las mejores competencias, tiene la mejor infraestructura, tiene la ventaja comparativa para que tengamos un megapuerto acá en San Antonio. Concejal, hablábamos de este balance. ¿Qué le falta a San Antonio? ¿Cuál es la proyección? ¿Por dónde se va a trabajar, digamos, en este año 2015 para mejorar algún punto de él? Mira, hemos trabajado ya en el Consejo viendo lo que es el presupuesto municipal, que es bastante dinero, un porcentaje importante para este año. Y yo creo que, fundamentalmente, lo que yo estoy jugando es para que tengamos una ciudad más bella. Yo insisto que tenemos que tener una ciudad más verde, más armoniosa, más agradable, tanto para nosotros los sanantoninos como para la gente que viene de fuera. Que sea grato estar acá, que veamos nuestras calles, nuestras poblaciones, con verdes, con plazas, y que realmente se estén ocupando por la comunidad. Me da pena ver todos los espacios que están de tierra y que se llenan de maleza y que no hemos podido estructurarlos. En tu población, en la mía, en las poblaciones que lo están viendo, las platabandas, que se llama, que es el espacio de terreno que queda entre la calle y la vereda, llena de tierra. Entonces, les proponía yo en el Consejo Municipal, lo vamos a pavimentar, le vamos a poner baldosa o simplemente le vamos a poner pasto. Decidamos, son políticas que tenemos que tomar. Pero hay que hacer algo. Y hay que hacer algo, porque ya la ciudad amerita que sea bella. Circunvalación, los aromos. Históricamente, ahí de tierra la gente vota, no sé, no van a concentrar basura. Tenemos que hacer nuestra ciudad bella, nuestra ciudad hermosa, que nos dé orgullo vivir en ella y tiene que ser una ciudad limpia. Y en eso estamos trabajando. Falta hacer también lo que es seguridad ciudadana. Yo creo que estamos muy lentos, desde el punto de vista municipal, para trabajar coordinadamente con lo que son las policías, en la sensación de seguridad y en una real seguridad. Están pasando situaciones, muchos robos, mucha violencia, tráfico de drogas en algunas poblaciones, que nosotros, si bien es cierto, no lo podemos atacar como municipio. Pero sí comprar los vehículos, tener algunos recursos que vayan orientados a tener la sensación de seguridad y también a tener una mejor seguridad. Bien, esa es una de las proyecciones, pero también queda fiscalizar o estar ahí siguiendo paso a paso estos proyectos que se van a ir comenzando a materializar. Por ejemplo, el estadio, el hospital y el CFT, el centro de formación técnica. Sí, es bueno tener un centro de formación técnica para San Antonio, que sea estatal, es ideal. El estadio, ¿no es cierto?, que es un anhelo de todos los sanantoninos, tener un estadio en buenas condiciones, ya no para 2.000, sino para 4.000 o 5.000 personas. A mí me correspondió visitar el estadio de Quillota. Ojalá pudiéramos tener ese estándar. No sabemos cómo va a ser, no tenemos idea. Están los recursos para hacer el dibujo, para hacer el proyecto. Como uno hace una casa, digamos, ¿cómo la mide, en qué condiciones va a estar el estadio? Y una vez que veamos ese proyecto, vamos a ver cómo también proyectamos el estadio en ese sector. El hospital también lo han dado para todos, pero sí queremos que no solamente sea infraestructura, sino que desde ya se estén capacitando profesionales para que sean especialistas. No podemos tener todos los especialistas que queremos. No vamos a hacer un Bambiure, pero sí tenemos que hacer un hospital que esté a nivel nuestro, que podamos tener una resolutividad mediana, que nos permita que la gente de San Antonio se atienda acá, que no viaje, porque los costos en traslado, los costos familiares, que significa estar un medio hospitalizado allá, mejorar la UCI que tenemos acá. Por lo tanto, hay mucho que hacer y esperemos nosotros, más que fiscalizar también, impulsar estos proyectos e insistir con nuestros parlamentarios, con el gobierno, que esto se haga en realidad. Bien, concejal, para finalizar, ¿qué a las pantallas hay a disposición para saludar a la gente en esta fecha tan especial? Mira, agradecer por todo el trabajo que hemos hecho en el año y felicitar, yo creo, a la familia San Antonina, yo creo que juntos, participando, reuniéndonos, podemos llevar adelante una mejor comuna. Así que espero que lo desarrollemos de la mejor forma. Felicidades a todos, un feliz Pascua y un próspero año nuevo. Bien, eso es lo que todo. Esperamos. Muchas gracias, concejal. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y, por supuesto, ya volvemos con más informaciones por las pantallas de Canal 2. Gracias.